Hola Yamal, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y la primera pregunta que te quiero realizar es, ¿por qué tienes pelo de nuevo? ¿Qué te pasó? Cuéntanos tu historia. ¿Por qué perdiste tu pelo? ¿Cómo sucedió eso y cómo lo recuperaste ahora? Pues eso ocurrió hace muchísimos años. Y yo le estaba haciendo una operación al Papa Juan Pablo II en el coco porque estaba calmo. Y lo quería tener como derroquero, largo, largo. Así que hicimos un experimento con una bomba nuclear. Nos explotó a los dos y me quedé calmo. Pero ahora ya recuperé el pelo. Se lo arranqué a una viejita como de 82 años y lo pinté de negro. Y cuéntanos Yamal, ¿a cuánto vendes tus paletitas de chocolate? No son de chocolate, son de cajita y están más buenas que cualquiera de chocolate. Porque los hago yo. Además también vendo paletitas de rata con sobaco albañil. Yamal, te debería dar vergüenza vender eso. Yamal, te debería dar vergüenza vender eso. No me critiques. No me critiques. Me siento muy triste. Ya no quiero seguir hablando contigo. No me critiques. Me siento muy triste. Gracias. ¡Lo quiero estar gide Judicial! ¡Lo Yuko! Gracias.